Bueno, vamos a hacer el ejercicio de junio de 2011. Vamos a ordenar los elementos patrimoniales en sus masas patrimoniales. En el activo tenemos que diferenciar entre activo no corriente y activo corriente. Procedemos a ordenar el activo no corriente. En el activo no corriente vemos que aparecen las siguientes cuentas patrimoniales. De inmovilizado intangible tenemos las aplicaciones informáticas por un importe de 10.000. En el inmovilizado inmaterial tenemos las siguientes partidas. Como no hay terrenos, tenemos en primer lugar las construcciones. Si tuviéramos terrenos, recordad que el instituado anteriormente a esta, pero como no existen terrenos propiedad de la empresa, pues únicamente tenemos las construcciones por un importe de 84.000. A continuación iría la maquinaria. Que tiene un importe de 16.000. Después iría el utillaje, pero como la empresa no tiene, no aparece en balance y por lo tanto no habrá que ordenarlo. A continuación, sí que nos aparecerían otros elementos como mobiliario, que tampoco tiene cuantía, por lo tanto no aparece en el balance. Y lo que sí nos aparece ya son los equipos para el proceso de la información que tienen un importe de 3.500 Así ya tendríamos ordenado lo que es el activo no corriente. Vamos a proceder a ordenar el activo corriente. El activo corriente ya sabemos que lo tenemos que subdividir en tres partes. En las existencias, con la cuenta, con el elemento patrimonial, que nos aparecerá en balance si existe una cuantía, que será mercaderías, que en este caso tiene un valor de 15.000. Los deudores comerciales y otros deudores a cobrar, en el que nos aparecerán las cuentas clientes, clientes efectos comerciales a cobrar y deudores, pero que únicamente nos aparecen en el ejercicio en el ejercicio en la cuenta clientes, por un importe de 1.500. Recordar que podría aparecer clientes efectos comerciales a cobrar, deudores, pero en este caso, como no tienen cuantía, pues no aparecen recogidas en el balance. Y finalmente nos quedaría lo que agrupamos bajo el término de efectivos y otros activos líquidos que nos recogen las cuentas de bancos, que presentan un saldo de 12.000 y de caja euros, que presenta un saldo, según la información que nos facilita en el ejercicio, de 6.000. Ahora lo que tendremos que hacer es determinar el valor del activo corriente, de las existencias, de los deudores comerciales y de los efectivos y otros activos líquidos, porque lo necesitaremos para la resolución de los ejercicios, así como el del activo no corriente. Bueno, vamos a proceder ahora a su suma. Y entonces tendremos, en primer lugar, lo que suman los activos líquidos y otras actividades, 6.000 más 12.000, 18.000, las deudores comerciales y otras operaciones y otros deudores a cobrar, únicamente tenemos clientes por valor de 1.500, pues suman 1.500, las mercaderías, cuyo importe son de 15.000, y con la suma de estos tres, obtendremos cuánto es el valor del activo corriente. En este caso suman 34.000. Vamos a proceder a sumar las partidas del activo no corriente. El inmovilizado material será la suma de estas cuatro partidas que nos aparecían en el balance y que tienen un importe de 128.000. El activo intangible tendrá un valor de 10.000 correspondiente a la suma de lo que son las aplicaciones informáticas y, por lo tanto, el activo no corriente será la suma de ambas y tendrá un valor de 138.500. Con la suma del activo no corriente y el activo corriente, comprobaremos que efectivamente suma lo que nos facilita el ejercicio, que es un valor del activo por importe de 173.000. Y ya tendríamos ordenado lo que es el balance de situación, la parte correspondiente a bienes y derechos de cobro, que es el activo.